Una de cal y una de arena han enfrentado a los emprendedores en lo que va del año 2018. El actual contexto político, económico y social ha generado desestabilidad financiera en muchas de las ideas de emprendimientos que estaban dando frutos a sus propietarios. Pero no todo fue gris para este rubro, ya que creció sustancialmente por la cantidad de trabajadores que pasaron a la acera del desempleo y la única opción ante esta adversidad era el emprender. Sí, es un hecho, la verdad es que gracias a Dios el nicaragüense y el emprendedor nicaragüense se adecua a todo tipo de tiempo, a todo tipo de situación. Hay emprendimientos que sí, definitivamente surgieron, otros que cambiaron totalmente sus expectativas, emprendimientos que dieron un giro total a su negocio, pero sí, adecuándonos, adaptándonos, tratando de siempre reguardar nuestros valores, tratando de reguardar siempre la marca que caracteriza al emprendimiento. Según Carlos Arroyo, coach en liderazgo empresarial, el reto aún no termina para los emprendedores, porque el año 2019 será determinante para muchos de ellos que desean retomar su negocio o bien hacerlo realidad. Realmente este año 2018 fue un año, como decíamos, bastante neutro en términos del balance para los emprendedores. Por un lado el espíritu emprendedor creció, pero por otro lado las circunstancias, las condiciones del país no fueron las mejores para que los emprendimientos que estaban comenzando o los que ya se encontraban en marcha, lograsen sostenerse. Para el 2019 lo más importante creo yo es hacer una exploración previa. Para quien ha emprendido ya es importante no lanzarse nuevamente al agua sin antes explorar bien las condiciones en las que se va a dar el emprendimiento, porque es probable que quien ya tenía un emprendimiento en marcha y lo ha puesto en pausa tenga que reevaluar cuáles son las condiciones y ajustar su emprendimiento a una nueva circunstancia. En los últimos años Nicaragua ha visto un boom en la creación de nuevas ideas de pequeños y medianos negocios que generan de seis a más puestos de trabajo, lo que dinamiza la economía nacional. Jimmy Romero, Voz TV.